¡Hola! Y bienvenidos nuevamente a Dibuja tu Historia. En el primer episodio les comentaba sobre la importancia de encontrar eso que queremos contar. Miremoslo como una semilla que dará como fruto final nuestra caricatura o historieta. Si ya tenemos nuestra semilla que es nuestra idea, la cual les recuerdo, puede ser una reflexión humorística, una opinión o un relato anecdótico, lo primero es sembrarla en nuestro papel, comenzar a desarrollarla y ver qué funciona y qué no, para detectar cuáles son los recursos que vamos a necesitar para hacerla. Como en nuestro episodio anterior, seguiré usando mi propia historia como ejemplo. Recordarán que en el episodio anterior les conté de cómo llegué a conectarme con el dibujo y las caricaturas en el contexto de mi país en guerra, y cómo al final, a mi familia y a mí, nos tocó salir de nuestro país para resguardar nuestras vidas. Corredibujo Como todo niño de 10 años, estaba muy triste de dejar a mis abuelos, mi casa y amigos la madrugada en que tuvimos que abandonar el país. Mi madre trataba de contentarme hablándome de las cosas bonitas que iba a ver, lugares nuevos, más canales de televisión, otros tipos de comida, más revistas e historietas, en fin, una vida con más libertades. Al llegar al lugar donde pudimos ir, las emociones eran encontradas. Los primeros días tuvimos que dormir en colchones sobre el suelo y cocinar en latas de leche, porque no teníamos nada más. Y todo eso, sumado a la nostalgia, era muy frustrante. Pero luego, poder salir y ver aquellos lugares diferentes y tan llenos de cosas. Poder probar comidas y detalles que en mi país era imposible conseguir. jugar por primera vez un videojuego, tener mi primera bicicleta, fueron cosas que fueron mejorando mi ánimo. Vivimos fuera de Nicaragua varios años, pero de eso hablaremos después. Ahora ha llegado nuestro momento para dibujar. En el episodio anterior hablábamos de cómo empezar a dibujar basándonos en algo conocido, en este caso, con nuestra cara. Una de las formas más básicas de comunicación no verbal, son las expresiones faciales. En los dibujos compartidos en la primera parte de hoy, hemos visto cuán importante es saber crear esas expresiones para contar nuestra historia. Así que hoy aprenderemos las bases para dibujar diferentes expresiones faciales. Para este ejercicio, vamos a cambiar de soporte, de papel tradicional al iPad, por cuestiones de rapidez. Pero ustedes pueden repetir los mismos ejercicios en papel tradicional. Para este ejercicio vamos a trabajar con una cara bien básica, bien simple, porque nos vamos a concentrar en lograr expresiones con lo mínimo. Faltan las cejas y la boca en este dibujo. Eso es porque las cejas y la boca son la parte más importante a la hora de definir una emoción en nuestras caras. Y si no me creen, pues pueden usar aquí nuestro amigo el espejo como referencia para este ejercicio. Vamos a empezar con una cara de alegría. Podemos ver nuestro espejo para ver qué cambios hay en nuestra cara cuando nosotros hacemos una cara de alegría, de felicidad. Y tratemos de trasladar eso al dibujo. Lo primero, por supuesto, que vamos a notar es que nuestras secas tienen esta forma. Y luego nuestra boca tiene esta. Entonces, ahí tenemos una cara de alegría. Quitamos eso y ahora vamos con la siguiente emoción. Tristeza. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una cara triste? ¿Qué forma toman nuestras secas? Probablemente, si se fijan bien, una forma así. Y nuestra boca, una forma así. Como verán, no estoy alterando, no necesito nada más de los otros elementos de la cara para crear esas emociones. Vamos con otra emoción. Sorpresa. Usamos nuestro espejo y miremos cómo nos vemos cuando tenemos una cara de sorpresa. Entonces, es probable que nosotros miremos que las cejas están bien arriba y tienen esta forma. Y luego la boca toma esta forma. Y ahí tenemos una cara de sorpresa. Vamos con la siguiente, que sería enojo. ¿Qué pasa cuando tenemos una cara de enojo? Nuestras cejas se acercan a nuestros ojos, de esta forma, arqueadas, y nuestra boca de esta forma. Y ahí tenemos una cara de enojo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una cara de asco? Entonces, tenemos quizás que nuestras cejas se ponen así, nuestra boca se pone así, y vamos a agregar para efecto una lengua. Tenemos una cara de asco. Ahora, vamos a hacer una cara de miedo. ¿Qué pasa con nuestra cara cuando hacemos una cara de miedo? Las cejas se acercan a nuestros ojos, pero de una forma distinta a la de enojo, y nuestra boca puede tomar una forma así. Como pueden ver, estas son formas bastante simples y básicas de cómo pueden crear diferentes emociones, solo moviendo algunos elementos de la cara. Y bien, manejando estas expresiones básicas y mezclándolas entre sí, se pueden crear muchas expresiones secundarias. Les invito a experimentar con todas ellas. Y los espero en nuestro siguiente video de Dibuja tu Historia, donde aprenderemos cómo crear expresiones también con el cuerpo de nuestros personajes. Hasta entonces, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!